Brinda conmigo, uno o dos, uno o dos. Viene, viene, viene. Música Música Me espero que no brinda conmigo Ahora tengo ahí mucha gente Y si me quedo dormido No te burles de mis duestes Algún día estarás querido Y verás lo que se siente Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me olvida Me dijo que la dejara Que quería rehacer su vida Hueco borrada, apuñalada Por eso ando en la avenida ¿Cómo se me fue? Ya está tan borracho Amigo, me sé, lo quiero que me digas Y si voy a un peón mío De plano a lo mayor Se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no la quiero Yo que yo no lo puedo contar De mentiras Apenas no puedo con mi alma Si esto se quita la muerte Por más que quiero olvidarla No se aparta de mi mente Voy a tratar de olvidarla Con tu febia Con tu febia De agua ardiente Tu cuento se fue Ya está tan borracho Amigo, me sé, lo quiero que me digas Si voy un peón mío De plano a lo mayor Porque sin su amor Se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no la quiero Yo que solo puedo contarme mentiras ¡No! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Ay!